¿Tú sientes que en efecto se está tomando en cuenta la importancia de la colorimetría? ¿Sientes que se está trabajando en función de comunicación de poder utilizando colores? ¿O ves que hay, digamos, muchos políticos que van por la libre con ese tema? Inmediatamente veo a un político en televisión o en un evento o algo, me doy cuenta si hay un profesional detrás. En el ambiente político, el profesional que quiere llegar a ser presidente, que es la aspiración de muchos, ¿verdad? Vamos a decir la mayoría, que quiere llegar a ser presidente, creo que es algo que se lo va trabajando desde temprano porque va a tener muchos asesores en diferentes aspectos. Cuando vemos a un político que lo primero es que las piezas que está utilizando no le favorecen, o sea, la ropa que lleva no le favorece, el entalle, la caída, la chaqueta, tú te das cuenta que no está bien vestido partiendo de su tipo de cuerpo, ahí no hay un profesional detrás, porque nadie nace sabiendo, él no tiene la información, y él se pone lo que él siempre se pone, por eso no le queda bien. Cuando tú ves que la ropa no le queda bien, no hay un profesional detrás. Ahora, cuando el tono que está utilizando no acompaña la comunicación de su imagen, o sea, el mensaje comunicacional de su marca personal, te das cuenta que no hay un profesional detrás. ¿Cómo? ¿Que fulano tiene un asesor de imagen? Ya eso me lo dice todo, porque él no parece que tiene un asesor, él tiene que parecerlo. De tantos que hablamos de política acá en Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo Di Santos, en Dónde Se Cae el Show, era justo que trayéramos a una profesional en el mundo de la imagen política, y con ella vamos a hablar, así que acompáñanos hasta el final. Suheidi Martes con nosotros. Suheidi, dime una cosa, existe realmente, digamos, un protocolo de la imagen política para cada situación, me explico, un protocolo de imagen política para un candidato, un protocolo para un presidente, y quizás incluso hasta un protocolo de vestimenta para un expresidente. Claro que sí, Aneo Di, de verdad que me siento súper contenta de estar aquí, de haber sido invitada a compartir contigo y con toda tu audiencia. Bueno, pues te cuento, sí hay un protocolo, no solamente de vestuario, sino también de color y de comportamiento para cada momento en el que se encuentra el político. ¿Cómo es un candidato? Vamos a ver. Bueno, mira, cuando trabajamos la imagen, que de hecho ahora me encuentro trabajando en la imagen profesional de varios políticos de nuestro país, importantes, trabajamos partiendo de algo que se llama concepto marco. El concepto marco es el mensaje comunicacional de tu marca personal. Y lo primero es que nos sentamos a definir qué tú deseas transmitir, qué tú quieres lograr como político. Porque hay algo que a veces, pues, se obvia por desconocimiento, y es el hecho de que no todos los políticos deben transmitir la misma imagen. ¿Cómo así, Sugeidi? Porque todos quieren lograr lo mismo. Sí, pero no todos tienen la misma esencia. Y yo tengo que trabajar una proyección de imagen partiendo de quién eres tú y de lo que tú deseas comunicar. Ese mensaje comunicacional debe acompañar quién eres tú, porque tiene que ser real. No podemos trabajar una proyección de imagen de apariencia. Entonces, cuando estamos trabajando con un candidato a una posición política, tenemos que ver cómo es ese candidato. Entonces, una persona cercana es una persona que perfectamente puede ir y estar con la gente, o es alguien un poquito más pragmático, un poquito más distante. O sea, que a un político, a un candidato, tú no le dices, tienes que dejar de ser distante, tienes que transformarte en una persona cercana, aunque tu naturaleza como tal no sea eso. Mira, esa pregunta es muy importante, porque realmente hay un proceso que esa persona debe pasar para prepararse para ser candidato y aspirante a una posición política. Y dentro de ese proceso está lo que son sus relaciones humanas e interpersonales. Sin embargo, yo no puedo hacer lo que transmita una imagen que no sea real, porque por eso es que tú ves que hay políticos que la gente siente que es un teatro que están haciendo. Tú puedes darte cuenta al vuelo con simplemente tratar en primera instancia a un cliente político, si es una persona que no tiene problemas con ser cercano, cálido, o si es una persona, qué sé yo, equidistante. Sí, mira, en los primeros... O sea, tú te das cuenta. En los primeros 10 minutos de yo hablar contigo, ya yo tengo una idea más o menos de cuál es tu mezcla temperamental. Y eso es algo que para determinarlo... Para determinarlo, para determinarlo, debería hacerte una evaluación. No es correcto ni profesional que yo lo haga sin una evaluación porque estaría tal vez juzgando. Pero como profesional, debo evaluar más o menos quién eres tú, cómo te comunicas y conocerte. Tengo que conocerte. Hay un paso a paso para yo conocerte antes de enseñarte cómo comunicar eso. ¿Entiendes? Entonces, sí es importante que al momento de yo conocerte, tú puedas abrirte y decirme, mira, yo no me siento cómodo con esto, no me siento cómodo haciendo aquello, no me siento cómodo con lo otro, porque tú quieres realmente lograr llegar a esa posición. Entonces, tenemos que tomar en cuenta tu forma de ser, pero claro que van a haber cosas en las que tú tienes que ceder. Pero se supone que cuando... Y esto pasa no solamente en el ambiente político, sino en todas las carreras profesionales. Sucede que encontramos muchos profesionales que quieren transmitir una imagen que va acorde con el logro de sus objetivos, sin embargo, no va acorde con su persona. Y ahí hay una disyuntiva. Y eso no se debe trabajar de esa manera. Ok, vamos a ver. En síntesis, la imagen de un candidato se diferencia ya de un presidente en el hecho de que tú tienes que identificar la esencia de ese candidato. Mira... Que lo diferencia de otros. Exacto, pero para trabajar con todo profesional hay que hacer eso, no es solamente con el candidato. Lo que pasa es... Lo que pasa es que quiero ver cuál es la diferencia precisa entre un candidato y un presidente, por ejemplo. Ok, mira, la imagen que debe transmitir el presidente muchas veces es más formal que la imagen que transmite un candidato. El candidato tiene que transmitir, obviamente, cosas que son coherentes y que tienen en común un presidente que es profesional, que es capaz, que está preparado. Todo eso debería comunicarlo. Ahora, en el momento en el que el candidato está en campaña, hay un nivel de cercanía mayor que el que tiene un presidente. Vamos a ver, en el momento que está en campaña, hay un nivel de cercanía mayor. Con su target, con la gente, con la persona que tú quieres que te apoyen. Entonces, tenemos que lograr cuidar la forma en la que esas personas te están percibiendo, porque no es lo mismo que tú te sientes aquí como presidente y dejo un discurso donde yo te voy a decir cómo deben ser tus ademanes, cómo debe ser tu postura corporal, cómo debe ser tu vestuario, los tonos que debes utilizar, cómo expresarte, manejar el lenguaje verbal y no verbal. No es lo mismo a que tú te vayas a un sector X donde tú te has rodeado de 50, 60 personas, 100 personas a tu alrededor, que la gente te está viendo de cerca. Hay otros detalles a cuidar. No es que es diferente la proyección. Es que el nivel de exposición es distinto. Para que tú me entiendas, es como cuando trabajamos la proyección de imagen offline y la proyección de imagen online. Yo voy a tomar en cuenta todo lo que es importante y todos los elementos de la proyección de imagen. Sin embargo, en tu proyección de imagen online tú estás más expuesto porque yo te veo hoy y estamos frente a frente y hay muchos elementos que van a influir en el concepto que yo voy a tomar de ti. Pero cuando tú cuelgas un video o subes una foto, eso se queda en las redes sociales. Entonces, no es que sea distinto a lo que trabajamos, es el nivel de exposición. Un expresidente, ¿cómo sería ya el asunto? Ya se fue del poder, le tocarán exhibiciones públicas puntuales, no tan a menudo como si fuera candidato, no como si fuera presidente. ¿Cuál es el código de un exmandatario? Ok, si con código te refieres al código de vestuario porque tenemos código de comportamiento y código de vestuario. Vestuario. Si es un código de vestuario, ya un expresidente puede vestir de una manera más relajada tomando en cuenta siempre su mezcla de estilo. O sea, si es un presidente que es de estilo elegante, aunque ya él no esté trabajando ni desempeñando la función de presidente, tú lo vas a ver siempre formal porque su estilo es así. Ahora, si es un presidente que dentro de su mezcla de estilo tiene el estilo casual o el estilo romántico, el estilo conservador, es un presidente que tú lo vas a ver más relajado. Ahora, evidentemente ya tú no estás desempeñando esa función y tú puedes vestir menos formal. Ahora bien, ahora bien, todo va a depender del ambiente en el que tú te estás desenvolviendo porque un expresidente también asiste a eventos importantes y debemos saber que cada evento tiene su código y etiqueta de vestuario. Entonces, porque ya yo no ser presidente no significa que puedo vestir informal para ir a un evento formal. ¿Hay una mezcla de colores que comunica poder? Claro que sí. Así es. Más que mezcla de colores, ahí tú me estás hablando de lo que es psicología del color. En el color trabajamos por una parte, por un lado la colorimetría y por otro lado la psicología del color. En colorimetría trabajamos los tonos que le favorecen a cada persona. En psicología del color, el significado de cada color, que es lo que tú me estás mencionando. Cada color transmite un mensaje y cada color tiene un impacto en tus emociones y en las emociones de las personas con las que interactúas. El negro transmite un mensaje, si bien de elegancia también transmite un mensaje muy cerrado que no es apropiado para el ambiente político. El negro no es apropiado. No es apropiado. Yo recuerdo la campaña de Come Back de Hipólito en el 2012 que había una fuerte presencia del color negro y casi ganó las elecciones. Sí, corazón, porque hay muchísimas cosas que influyen en que tú logres ese resultado, no es solamente la imagen, pero la imagen tuvo un papel importante. Sin embargo, hay eventos del ambiente político que su código de vestuario es el negro y que se estableció que sea el negro. ¿Entiendes? Ahora, ¿a qué me refiero? A que si tú eres político y tú quieres lograr un buen resultado y tú quieres transmitir un mensaje de cercanía, hay otros colores que te van a ayudar más. Sin embargo, hay otros políticos que tú ves que utilizan más el azul en lugar que el negro y han tenido un resultado bastante bueno y bastante apropiado. ¿El blanco qué comunica en política? El blanco, no solo en política, en cualquier ambiente, te va a transmitir un mensaje de paz, un mensaje de armonía, un mensaje de cercanía. El blanco es un buen color para trabajar en un ambiente político. ¿Qué pudiera comunicar una combinación de negro con blanco? Chaqueta negra, camisa blanca. Todo va a depender de lo que vaya a hacer la persona, porque si vamos a trabajar, imagínate que un presidente va a firmar un tratado entre países y va a una reunión con otro presidente, no debería ir de negro, no debería ir de rojo, su traje no debería tener ni siquiera líneas rojas, porque el rojo en este ambiente significa sangre. No se debe hacer, significa guerra. Entonces, debería llevar un tono que le acompañe a ese mensaje que él desea comunicar, que es un mensaje de paz, como el blanco, como el azul. Ahora, el negro no es que te va a quedar mal, no es que te vas a ver mal, es que al momento de tú estar expuesto como candidato, tú quieres transmitir un mensaje de mayor cercanía, y hay tonos que te van a ayudar más a lograr esto. Ahora, imagínate tú que a una persona que es distante, que es un poco arrogante, que tal vez es una persona de estilo elegante, que el riesgo del estilo elegante es transmitir arrogancia, aunque no sean así, es un riesgo en el que se debe evitar caer, y hay pasos para evitarlo. Pero imagínate que esta persona es así, es distante, una persona que no tiene muy buenas relaciones humanas, tú lo puedes vestir de azul entero. Y hay elementos en su comportamiento y en su forma de expresarse y de manejarse que le van a causar un resultado negativo. No le podemos dejar todo al color. ¿Me entiendes? Bueno, ahora bien, existe una combinación contraproducente. Me explico. Bueno, fulano, la colorimetría que le va en función del color de su piel me choca con el hecho de que tengo que usar en psicología de color, colores que comuniquen, por ejemplo, que es una persona humilde. Pero sin embargo, yo por la limitación que tengo de su, digamos, de su colorimetría natural, como que me la pone difícil. O sea, hay un impedimento entre la colorimetría y lo otro. Y la psicología del color, como un choque, ¿verdad? Sí. Ok, esa pregunta es muy interesante. Fíjate por qué, porque hay mucha confusión cuando hablamos de color. La gente tiende a pensar que existen colores que me van y colores que no me van. Y esto es falso. Bueno, yo pienso eso. Ah, sí. Lo que pasa es que no es de esa forma. Es como un sí, pero no. En tema de color, lo que tenemos que determinar es cuál es el tono de cada color que a ti te favorece. ¿Entiendes? Entonces, no se trata tanto de qué color sí, qué color no, sino el tono. Ok, ok, ok. Creo que estoy entendiendo. No es que el azul no me quede. Yo tengo que ubicar cuál es el tono de azul. No es que el rojo no me quede, sino cuál es el tono de rojo que va con mi color de piel. Exacto. Entonces, sí, si partiendo la psicología del color vamos a trabajar el azul contigo, vamos a buscar el tono que te va ahora bien. Sí tengo que decirte, el tono es un color frío que no le queda muy bien a pieles cálidas. Sin embargo, tenemos tonos como el azul millennial, que es el azul de un equipo famoso de aquí del país de pelota y ese azul le puede ir a personas cálidas. Sin embargo, no todos los azules porque el azul es un tono frío. Lo mismo pasa con el amarillo. El amarillo es un tono cálido. No todos los amarillos yo se los puedo poner a una persona fría. De hecho, hay pocos tonos que tienden al amarillo que yo le puedo poner a una piel fría. Cuando tú ves a los políticos dominicanos y tú sientes que en efecto se está tomando en cuenta la importancia de la colorimetría. Sientes que se está trabajando en función de comunicación de poder utilizando colores o ves que hay, digamos, muchos políticos que van por la libre con ese tema. Inmediatamente veo a un político en televisión o en un evento o algo. Me doy cuenta si hay un profesional detrás. Ok. ¿Cómo puedes distinguir a un profesional mediocre e incompetente del hecho de que simplemente ese político no tenga detrás un profesional en esa área? Ok. Bueno, cuando vemos a un político que lo primero es que las piezas que está utilizando no le favorecen, o sea, la ropa que lleva no le favorece, el entalle, la caída, la chaqueta, tú te das cuenta que no está bien vestido partiendo de su tipo de cuerpo. Ahí no hay un profesional detrás porque nadie nace sabiendo, él no tiene la información y él se pone lo que él siempre se pone pero eso no le queda bien. Cuando tú ves que la ropa no le queda bien, no hay un profesional detrás. Ahora, cuando el tono que está utilizando no acompaña la comunicación de su imagen, o sea, el mensaje comunicacional de su marca personal, te das cuenta que no hay un profesional detrás. Viéndolo en diferentes eventos también, que no está vestido a la altura del evento, te das cuenta que alguien no lo está asesorando porque hay un código de vestuario para cada uno. ¿Cómo te das cuenta cuando es entonces un profesional mediocre que lo está asesorando? Ah, tú dices cuando el asesor que está detrás. Sí, ya me explicaste perfectamente cómo puedes saber si no hay nadie detrás. Ok. Ahora, ¿cómo te das cuenta cuando es un... Si el que está detrás no sabe mucho. Exacto. Claro, cuando para mí esta persona no tiene ningún profesional y resulta que sí. ¿Cómo? Que fulano tiene un asesor de imagen. Ya eso me lo dice todo porque él no parece que tiene un asesor, él tiene que parecerlo. Ok. Te voy comprendiendo en esa parte. No sería tedioso porque te escucho y no puedo evitar colocarme en la situación de un candidato, pero siendo yo. Sí. No sería tedioso humanamente tener detrás de ti a una persona que te diga hijo mío, si tú vas a una reunión de un acuerdo y es un asunto secreto que no sale a la luz pública, tu código de vestimenta tiene que ser este tan, 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 tan. Ah, pero es un asunto público. No, no, espérate. Tu código tiene que ser este tan, 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 tan. ¿Cómo es eso de que tú vas a salir en una foto en el evento tal? ¿Dónde es el evento tal? Tienes que ir así. O sea, tener una persona que te diga siempre que tiene que ser tal o cual la vestimenta en función del contexto, a mí eso como que me abrumaría. Ok. Sí, mira, realmente hay un proceso para que la persona se adapte. Yo como profesional lo primero que tengo que identificar es tu ritmo. ¿Cuál es tu ritmo? Yo no puedo llevar a todo el mundo al mismo ritmo. Existen personas que entran a trabajar conmigo con su marca personal y de pronto me dicen yo quiero hacer todo, yo quiero que tú te encargue de todo, yo te quiero delegar todo. Hay otros que son un poquito más independientes y te dicen, ok, yo te entrego la asesoría, la codificación y esa persona sabe, tiene como unas directrices para manejarse y no depende tanto de mi trabajo. Ahora, en el ambiente político el profesional que quiere llegar a ser presidente, que es la aspiración de muchos, ¿verdad? Vamos a decir la mayoría, que quiere llegar a ser presidente, creo que es algo que se lo va trabajando desde temprano porque va a tener muchos asesores en diferentes aspectos, no solamente en el vestuario, va a tener asesores incluso, no, que así es que yo hago el discurso, va a tener gente que le va a decir, no, señor presidente, el discurso usted tiene que tomar en cuenta esto, 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 porque ya hay parámetros a seguir. Entonces, es difícil encontrar, no me ha pasado en el ambiente político, alguien que me diga, espérate, yo no quiero que, no, 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 ellos se quieren dejar guiar porque lo primero es que hay que trabajar el nivel de conciencia. Cuando tú entiendes que gran parte del resultado que tú vas a obtener como profesional depende de la imagen que tú proyectas y tú entiendes que tú no naces con este conocimiento y que tampoco lo adquieres en una universidad y que tampoco te lo dan en casa, entonces tú entiendes que debes delegarlo a alguien que lo maneje de la manera correcta. Entonces, cuando tú tienes ese nivel elevado de conciencia, tú lo entiendes. Mira, ahora mismo estoy trabajando con un político que por ética y confidencialidad, no reveló su nombre, pero estoy trabajando con un político que cuando le presenté su codificación de colores se tuvo que sentar y me dijo, espérate, ¿por qué que yo nunca he usado esos colores? Señor fulano, confía en mí. Esos no solamente son los tonos que acompañan el mensaje comunicacional de usted, sino también que le favorecen. Usted se va a ver mejor. Comenzamos a trabajar, le hicimos una producción fotográfica y todo el mundo quedó impactado. Uno de los cambios de imagen más, digamos, impactantes del país fue el que hizo Kikantun, que pasó de ser un burócrata tipo Unión Soviética a un personaje o a un actor que participó en el casting de Matrix, producción. ¿Recuerdas eso? Entonces, todavía hoy usted lo ve y dice, bueno, yo no sabía que Kikantun estuvo en Matrix, pero bueno, en fin. Lo que pasa es que estos cambios, yo trabajo cambio radical de imagen y la palabra radical no debería aplicar para todas las carreras porque hay carreras profesionales en las que el cambio debe ser paulatino, que yo no te puedo dar un cambio de golpe porque ya tú estás, tienes un nivel de exposición muy alto y la gente va a tener como un choque, como que va a decir, espérate, y yo como que no te asimilo así y hay que hacerlo de una manera dosificada. ¿Tú sueles acompañar todo eso del lenguaje corporal o tú te quedas solamente en el ámbito de la vestimenta? El lenguaje corporal es determinante. Fíjate algo, tú llegas a un lugar, no dices media palabra y ya tu imagen está comunicando un mensaje. No dices nada y tú dices, ¿y qué es lo que está transmitiendo el mensaje? Tu postura corporal, tu mirada, tu sonrisa, los gestos que haces al hablar, todo esto influye. ¿El lenguaje corporal puede comunicar arrogancia? Puede comunicar arrogancia, puede comunicar desinterés, puede comunicar falta de profesionalidad, puede comunicar muchas cosas. Ok, una combinación de una buena vestimenta con un pésimo lenguaje corporal, ¿qué te da eso? Te veo muy bonito, el ámbito político. Te veo muy bonito, pero tú no me vas a convencer porque hay algo en ti que no me cuadra y como persona que no tiene el conocimiento, no sé decir lo que es. Pero hay algo como que en ti no me llega, no logras como captar mi atención o no logro hacer click contigo porque hay algo en ti que no me gusta, pero no sé lo que es. Por eso, y esto es una presunción, la gente suele interpretar eso como que bueno, no me cae bien, creo que es porque es arrogante. Muchas veces sucede eso. Fíjate, existen siete estilos básicos. Tenemos el estilo elegante, el casual, el romántico, el dramático, el creativo y el estilo conservador. Los estilos son como los temperamentos, nadie tiene uno solo, tú tienes una mezcla de tus estilos. Pero ¿qué pasa? Que por desconocimiento casi siempre tú te quedas en el estilo que más predomina en ti, que es el estilo primario. Entonces, cada estilo tiene un riesgo que afecta a tu imagen y tú no lo sabes. ¿Cada estilo? Cada estilo. Te voy a poner ejemplos. El estilo conservador suele lucir anticuado. Si tú te vas al extremo del conservador, son de estas personas que tú dices, wow, pero mira, él o ella aparenta 10 años más de lo que tiene porque viste de una forma que se ve de otra época. El estilo romántico suele lucir infantil en el caso de la mujer. En el caso del hombre, el hombre es juzgado porque se ve como afeminado, ¿sabes? El hombre es romántico, siempre quiere llevar algo rosadito, pónese aquí una cosita de florecita, un que se o qué, puede ser amanerado y no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Es un estilo. Pero si él se va al extremo, puede ser juzgado. El estilo casual es un estilo que tiende a lucir abandonado. Es de gente que tú dices, wow, pero es que no se arregla, se ve muy tirado. Entonces, ¿qué pasa? Como profesional, yo tengo que hacerte una evaluación y ayudarte a determinar cuál es tu estilo primario, secundario y terciario. Yo, ahora que te escucho, no sé de esa área, tengo la vaga noción de que la mejor vestimenta es aquella que te dibuja el cuerpo, por eso solo vestir un poco ajustado. El político debería ser así. Mira, lo que pasa es que hay mucha desinformación y muchos tabúes porque la gente asume cosas, gente que no sabe publica cosas y la gente se lleva. Pero no es tanto que la ropa te dibuje el cuerpo, es que existen diferentes tipos de cuerpo. Así mismo, como yo voy a cuidar que tú no te vayas al riesgo de cada estilo, cuidando que tú tengas en todos tus vestuarios una mezcla de tus tres estilos básicos sin caer en ningún extremo, así yo debo cuidar que esas piezas que tú llevas le favorezcan a tu cuerpo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que una persona es triángulo invertido. ¿Qué es un triángulo invertido? Es una persona que la parte superior de su cuerpo, el plano superior, diciéndolo sin tecnicismo, la parte de arriba del cuerpo es mucho más ancha que la parte media o la parte baja del cuerpo. Tú ves que se ven como así. Johnny Bravo. Exacto. Ok. ¿Qué pasa? Si tú tienes ese tipo de cuerpo y yo te agrego piezas con hombreras que te van a agregar volumen en la parte superior, te estoy haciendo lucir muy mal. Yo imagino que tú le quitas las hombreras y lo mandas para el gimnasio. Lo visto de una forma que su cuerpo luzca armónico porque hay técnicas de vestuario para que todo cuerpo luzca perfecto. Entiendes? ¿Dónde te falta el volumen? Ahí es donde deberías llevar. Ok. Eres muy fino de aquí entonces tú vas a llevar pantalones estampados, colores más fuertes, tú vas a llevar pantalones con bolsillos y te van a agregar cierto volumen que va en contraste con el volumen natural que ya tienes en la parte superior, va a hacer que tu cuerpo luzca perfecto. Ok. O sea que tú no nos mandas al gimnasio con cara de pierna. Mira, a veces le digo, mira, tenemos que trabajar en tu alimentación, tenemos que trabajar también porque todo esto es imagen. Tú sabes, y yo soy coach también de imagen interior y la gente a veces tiene ciertas confusiones porque el amate como tú eres, el autoestima, el aceptate, a veces nos lleva a extremos poco manejables. ¿Qué significa esto? Que si tú estás en sobrepeso, tú debes amarte, tú debes aceptarte como eres, pero tú debes entender que eso te puede causar enfermedades. Ya que tocas esa tecla y como has trabajado con políticos, yo te preguntaría ahora, no tienes que mencionar el nombre, pero amén. ¿Te ha tocado trabajar con un político, candidato o lo que sea? Ajá. Que tus conocimientos te han llevado a detectar que ese alimento de poder o que quiere llegar a tener poder tiene un problema interno en esa índole. Que tú digas, bueno, no se le ve como que él tiene un trauma. Con una mujer me pasó. ¿Con una política? Con una política. ¿Tú detectaste eso? Sí, que tenía que trabajar temas, ¿cómo te digo sin decirte? Que le fortalecieran su seguridad personal. Era insegura. Porque al hablar no se veía segura, entonces no me iba a convencer. Y yo no necesitaba que ella transmitiera un mensaje de seguridad para convencer, sino un mensaje que sea real. ¿Me doy a entender? Pero, ¿cómo tú le comunicas a ella, mira, usted tiene que trabajar esto porque usted está siendo insegura? Ok. ¿Tú se lo dices directamente? Mira, todo va a depender de la cercanía que yo tengo con esta persona, del nivel de confianza, pero le hice ver que habían elementos de su imagen interior que debíamos trabajar para que ella proyectara mayor seguridad. Y ella reconoció que tenía esta situación y trabajamos en ello. Y hoy en día es una mujer que se ve totalmente empoderada. Y el tema no estaba ni en el vestuario ni en el comportamiento, estaba en que ella estaba vendiendo una historia que ella no se creía. Pero no tenía nada que ver con su nivel profesional. Es extremadamente profesional, pero habían temas relacionados con su vida y con su infancia que influyeron en que no transmitiera esa seguridad que era importante. Todas las personas que quieran ampliar su conocimiento, profesionales, políticos o jóvenes, que quieran tener un update o un refresh en su imagen personal, ¿tú tienes algún tipo de, digamos, de academia o emprendimiento en esa línea que dé ese tipo de conocimiento? Sí, mira, he desarrollado programas que te permiten trabajar tu imagen desde cero. Si nunca has tenido la oportunidad de trabajar en tu imagen, hay programas donde tú puedes entrar y vamos a trabajar primero tu concepto marco, definir el mensaje comunicacional de tu marca personal, qué deseas comunicar, sea cual sea tu profesión, tu carrera, sobre todo ahora en el tema político que está tanto en auge y vamos a trabajar tus vestuarios, tu paleta de color, tus guardarropas, hasta la maleta cuando te vas de viaje porque yo quiero que tú te proyectes bien tanto aquí como fuera del país, en cualquier evento que estés. puede entrar en contacto con eso? Ok, mira, este mes vamos a tener un webinar que se llama Impacta con tu imagen en este 2023 donde vamos a hablar mucho sobre lo que es proyección de imagen en redes sociales y en medios digitales, profesionales que son muy buenos offline pero que online no saben comunicar eso, todo eso lo vamos a trabajar. ¿Cómo te puedes comunicar conmigo? Tenemos la cuenta recién lanzada de Caballeros, su heidymartes.caballeros.com, también en coach arroba su heidymartes, coach su heidymartes, ahí también me encuentra, en la web como su heidymartes.com.do y en los teléfonos 809-780-8544. Su heidymartes, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto dándonos a conocer un aspecto que usualmente no manejamos de manera consciente que es el color y digamos también la forma en la cual pues nuestros políticos suelen vestirse. Suerte. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!